Bien, y decía el doctor, hay que ir a votar con el último documento nacional de identidad tramitado. Aún hay 10.000 ejemplares que esperan ser retirados en el registro civil de nuestra provincia. Recién estuvo Marcela Navarro hablando con las autoridades del registro civil de Mendoza, dando detalles de cuál es el operativo por estos días y también hacia el fin de semana. Bueno, queremos preguntar aquí, ¿qué cantidad de documentos aproximadamente hay en el registro civil para las elecciones? Bien, en estos momentos tenemos aproximadamente 10.000 documentos en existencia. Eso se ha podido lograr comparado con otras elecciones debido a un proceso que hemos hecho un programa donde se les ha enviado a los ciudadanos un mensaje de texto indicándoles en qué oficina está su DNI. Así los ciudadanos han podido retirarlo y no lo que pasa en las elecciones que hay una gran aglomeración de gente en las oficinas. La gente ahora para retirarlo y saber dónde está su DNI, ¿cómo tiene que hacer? Bien, hay dos números de teléfono donde los ciudadanos pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 13 y el día domingo lo pueden hacer de 8 a 18. Es 449-2191 y 449-2184. Además, tenemos un teléfono de WhatsApp de mensajería donde pueden indicar sus datos y nosotros les indicamos dónde está, que es 2615-974776. ¿Cómo están funcionando ahora para retirar los documentos, los registros civiles y qué va a pasar el domingo? Bien, nosotros ahora estamos atendiendo normalmente las oficinas de lunes a viernes de 8 a 13. Hay otras oficinas que tenemos turno tarde, donde también lo pueden retirar, que es de 13 a 18. Y el día de las elecciones, el día domingo, tenemos el mismo horario del acto eleccionario. Esto es de 8 a 18 horas. ¿Y qué trámites se pueden hacer, por ejemplo, el mismo domingo? Bien, el ciudadano que no ha retirado su documento puede retirarlo. También puede ir el ciudadano que ha realizado el trámite del documento y no ha sido recepcionado. Nosotros en la oficina le entregamos un certificado de no recepción del mismo. También pueden hacer certificado de extravío ese mismo día. Y también los ciudadanos que están a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia pueden hacer un certificado de permanencia en el lugar. ¿A qué documentos hay que votar? Bien, el documento es el que figura en el padrón electoral. El último documento que ellos, que el ciudadano haya hecho. Bien, es decir que hay que fijarse exactamente la letra. Por más que tenga uno más nuevo, la persona pudiera votar con uno más viejo, por ejemplo. Él puede votar con el último ejemplar que haya hecho, que figure. Por ejemplo, si tenemos el ejemplar B, puede votar con el ejemplar B. O en caso que haya hecho uno posterior al cierre del padrón, va a poder votar con el ejemplar C. Nunca con uno anterior al que figura en el mismo. ¿Libreta de enrolamiento? Se decía que también algunos podían votar. Es según lo que también es la justicia electoral. Si en el padrón figura, podrá votar. Si no figura, ese es ejemplar. Bueno, algunos de los puntos más importantes de esta selección es PASO. Atención con el documento nacional de identidad. ¿Y cómo va a trabajar el registro civil? ¿Cómo te podés informar? Bien, tomen nota, porque informamos ahora números de teléfonos y también horarios de atención. 449-2191 el teléfono para hacer consultas al registro civil. Lunes a viernes de 8 a 13 y el próximo domingo de 8 a 18 en la provincia de Mendoza. También hay otro número. Se pueden hacer consultas también por WhatsApp al 261-5974-776. Son consultas por WhatsApp sobre el estado de trámite de tu documento nacional de identidad y también dónde retirarlo. El registro civil trabajando en las últimas horas previo a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Mendoza.